Buenos Días Continuamos con más del programa en la mañana de este día martes Ahora en el segmento de Mascota Tenemos el placer de tener por acá en el set a nuestro estimado doctor Dula Mendoza De clínica veterinaria del doctor Mendoza Con el cual vamos a ticar acerca de glaucoma en perros y gatos Aunque usted no lo crea ponga mucha atención Yo sé que si muchos saben Pero hay otros que son incrédulos en este tipo de temas Que piensan que no pueden, me decía el doctor Que creen que no pueden quedar ciegos los perros y gatos Y además usted puede llamar y házeme un enfoque Mi estimado Federico por favor Porque usted puede ser el ganador de lo que es este paquete Este paquete que tenemos acá De un recipiente para agua y para comida El cual puede disfrutar su mascota Y también pues un delicioso alimento Este es para gatos creo, ¿verdad? O para perros, no miro bien Para gatos Para gatos, ¿verdad? Un alimento para gatos El cual pues le puede dar una excelente alimentación Que yo creo que fue ayer Si ayer fue el Día Internacional del Gato Ayer, claro Ya verdad Entonces aprovechando eso A todos los amantes del gato pues ahí tiene Mi estimado Ula, bienvenido, buenos días Comentanos acerca del glaucoma Buenos días, muchas gracias, ¿verdad? Por la oportunidad Y si, mira, el glaucoma en realidad puede afectar a todos los animales, ¿verdad? Sin embargo, perros y gatos se dividen en dos cosas Número uno, el glaucoma, para aclarar el glaucoma Es el aumento de la presión intraocular del ojo En este caso, cuando hay un aumento de esta presión El ojo normalmente suele cambiar de tamaño Es decir, vamos a tener un ojo más grande que el otro ¿Correcto? Entonces, en los perros normalmente vemos de que el perrito Cuando es una enfermedad primaria Se puede ver a la parte genética O a la parte anatómica La parte genética es cuando están las razas definidas Como el coca de español Como el bulldog francés El bulldog inglés El perro puk El, en este caso, Boston Terrier Y todas estas razas que te estoy mencionando Son perros que tienen el ojo expuesto O sea, los perros que son ojones Por así decirlo Entonces, esos perros que son ojones En realidad, tienden a padecer de glaucoma Y ahí es donde ellos comienzan a enfermarse Comienzan a ver el ojo más grande Hay muchas veces que dan el ojo Y vemos de que de repente el perro Comienza a estrellarse contra la pared El perro comienza a pasarse la mano por el ojo Y que se está rascando la cara Y no es que se rasca Le duele el ojo O sea, causa mucho dolor Vemos el ojo enrojecido Y ya en la última etapa Ya vemos un ojo azul y el otro normal Entonces, ahí ya tenemos síntomas claros de un glaucoma Claramente que cuando ya lo tiene azul Es cuando el perro ya está casi perdido a la visión O sea, está perdida totalmente Mi estimado Ula, oíme El glaucoma, ya lo mencionaba Que hay especies que obviamente pueden ser Más predispuestas a poder sufrir de esto Claro, claro Pero la edad influye también Esto es como una precondición en los perros Que van a sufrir glaucoma o no Hay algo que aumenta, acelera Cambia este proceso Que puede tener Porque en el ser humano Conocemos que hay unas condiciones Claro Pero en los perros y gatos Hay una precondición Que hace que el perro y gato sufra de esto Además de la raza Sí, mira Del 1 al 10 Podría decirse del 5 y el 5 ¿Por qué? Porque anatómicamente Ya lo decía Puede fallar en este caso Lo que es la lubricación del ojo Entonces, al fallar la lubricación del ojo En este caso Tenemos un paciente Que tiende a comenzar a aumentar la presión Correcto Muchas veces en los perros viejos Para serte sincero A pesar de que es tan viejito Valga la redundancia En este caso Tienden a padecer de otras enfermedades Como catarata ¿Me entiendes? O sea que la catarata Sí es un estado Que tienden a padecerlo por su vejez Sin embargo El glaucoma Puede pasar en perritos cachorros Perfectamente Debido a La segunda causa Que ya te lo decía Que es la causa por trauma Es decir El perrito que fue golpeado El perrito que se cae de la cama El perrito que se cae del vehículo Que no Mira que se mira bonito Sacando la cabeza del carro Y de repente Se tiró Entonces Ahí ya viene En este caso Trauma O sea glaucoma por trauma Mira el gato El gato es el que sufre más En este caso Porque ya lo decíamos La otra vez El más callejero Es el que sale en la noche Es el gato que se pelea con la gata Que se pelea con el otro macho El que se pega por la serpentina El que se cae del segundo piso Y ahí donde a ellos Se le hace en este caso Un glaucoma por trauma E incluso muchas veces Hemos hecho una clínica En nucleaciones Por la exposición del ojo Directamente por trauma Entonces vemos De que el gato Ya se golpeó el ojo Se le forma normalmente Lo que es una catarata Y se le forma Lo que es perfectamente Un glaucoma Es decir El aumento de la presión del ojo Comienza a estar Influyendo más En un ojo Que el otro Vas a ver un gato Que tiene el ojo Más grande que el otro Y ahí donde vos decís Y de la nadie Estaba bien Y que pasa Que sucedió por trauma Tanto en las peleas Callejeras que tú Y de igual forma En los perros Cuando está el tiempo De una de las perras Se pelean unos entre otros Así es Situaciones que bien Que ni modo Tienen que pasar Para poder reproducirse Ok Hay una forma de tratarlo Hay una forma de mejorar Esa condición O lamentablemente no Bueno mira Cuando está a tiempo Verdad Lo que el glaucoma En este caso El glaucoma primario Normalmente Lleva al médico veterinario A tu perro Y el veterinario Debe tener un tonómetro El tonómetro Es el que mide La presión intraocular Del ojo Lo cual va a diagnosticarte Si tu perro Está teniendo problemas En este caso De el aumento Intraocular Del ojo Si detectásemos El glaucoma primario Verdad Perfectamente Podemos En este caso Ver al paciente Y comenzar a Poner gotas Verdad Que lubriquen al ojo Para en este caso Bajar la presión intraocular Normalmente usamos La tanopro Que en realidad Baja muy bien La presión La presión intraocular Del ojo Y esto puede hacerlo Como te decía En la causa primaria La causa secundaria Ya es cuando el paciente Ya está perdiendo la visión O la perdió por completo Ya el ojo Está azul por completo Y ahí la única forma De tratarlo Es cirugía Lamentablemente Entonces Va en dependencia De la condición Que el cual Ha sido el motivo Por el cual Sufriré esto Y la atención temprana Para poder Dar obviamente El seguimiento En dependencia De la condición Por la cual Se le creó Ahora Esto Obviamente Pierde la visión Y ya lo has mencionado De que Puede ser De temprana edad O puede ser Pues ya Una edad adulta Cuando es de temprana edad Llegan los gatos O los perros A tener Como una Ir acoplándose En ambos ojos O es solo en un ojo Que puede llegar a pasar Normalmente Cuando ya está La parte Te puedo decir Avanzada Es decir En la primaria Se puede volver Completa Es decir Pero siempre Comienza con un ojo Ya sea Puede afectar El otro Puede afectar El otro Perfectamente ¿Por qué lo afecta? Porque también Un ejemplo Si es por genética Muchas veces Pueden afectarse Las dos glándulas Lagrimales O puede estar afectado Solamente una Y de igual forma Si es por trauma Se golpeó uno Y en el que el perro Comienza a lastimarse Puede surgir un aruño Y ya se vuelve secundario En el otro ojo A ver Los perros Se pasan la pata Por la cabeza Por dos cosas Número uno Por cefalea Es decir Dolor de cabeza A los perros Les da dolor de cabeza También Y cuando los perros Les da dolor de cabeza Los perros Comienzan a En este caso Pasarse la pata Por la cabeza Y no es que tenga pulga Ya Simplemente Le duele la cabeza Y como lo detectamos Con los ojos rojos Y el perro Comienza a pasarse La pata Y número dos Cuando el ojo También duele O sea La enfermedad Duele muchísimo Y vemos las sintomatologías Que el perro No está normal E incluso No quiere comer Muchas veces Debido al dolor En este caso Y se vuelve Como te digo Cefalea Y dolor en el ojo Debido al dolor En el ojo Hoy me duda Ha mencionado Que uno de los Factores Es la sequedad En los ojos Claro, claro El El atender A los perros Cuando va Al veterinario Sería acorde Que también El echarle Animales O no ¿Cómo, cómo? El atender A los perros Cuando van Al veterinario Sería bueno En una manera De prevención Ocupar Animales O no existe Esto Bueno, mira En realidad El veterinario Deberá ver En realidad Si tu mascota Tiene En este caso Un problema De resequedad En el ojo O se llama Síndrome Del ojo seco ¿Entiendes? De hecho Es una enfermedad También Que en este caso El veterinario O también Podría decir El oftalmólogo Veterinario Deberá ver Qué tan lubricado Está el ojo De hecho Hay una técnica Que se llama Un test Que se llama El test de shimmer El test de shimmer Te diagnostica En este caso Si el ojo Está produciendo La lágrima suficiente Para lubricar el ojo Y eso es una consulta veterinaria Que perfectamente Nosotros lo diagnosticamos Y ahí es donde vamos a ver Si Necesita A aplicarse A aplicarse gotas ¿Verdad? Gotas lagrimales Para que el paciente Tenga el ojo lubricado Como ya lo decía La enfermedad Del ojo Del síndrome Del ojo seco Esto si se da En perritos viejitos Y normalmente Es parte De la consulta Del perro Geriátrico Es decir Si tu perro Tiene más de 7 años Ya es un perro Viejito Es un perro Geriátrico Entonces ya es Parte de la consulta Ver la parte ocular Y hacer este tipo De test ¿Verdad? Para ver si tu mascota Tiende a tener Lo que es falta De lo que En este caso La lubricación del ojo Por parte de la glándula Lágrima Ok Muy interesante Entonces usted ponga Mucha atención A todos estos factores A todos los que Estos tips Que nos ha mencionado Nuestro invitado El doctor Douglas Mendoza De la clínica veterinaria El doctor Mendoza Para que usted pueda evitar De que Esto le afecte Ya saben Por un trauma Pues lamentablemente Es diferente Pero si es por edad O por raza Pues se puede atender Y buscar la manera De una mejor calidad de vida Tenemos al ganador Vestima Douglas Para que mire La gente se pone rápida Fácil y sencilla Cuando le damos de premio Y es del barrio 380 No, 30 de mayo Perdón 30 de mayo Aquí ya estaba viendo Otra cosa El barrio 30 de mayo Saludo muy especial A César Antonio Sánchez Él es el ganador César Traes la cédula Y tenés que venir vos Es de manera personal Que ya se entrega el premio Entonces te esperamos acá Después de las 10 de la mañana Por favor Para que lo vengas a retirar Si no, mañana te lo volvamos a regalar No te preocupes Pero vos venís Si te lo querés llevar Hoy Trae tu cédula Por favor César Antonio Sánchez Felicidades Bueno, mi estimado Un lado ¿Dónde está ubicada la clínica? Para todo aquel cliente Que quieran tener una asesoría No solo en este tema Sino en todo tipo de temas En el aspecto de mascotas Mira, estamos ubicados De los semáforos Del Ministerio de Gobernación 30 metros hacia el norte Estamos súper cerca De igual forma Pueden comunicarnos A través del 89 80 90 05 Ahí pueden mandar un whatsapp Pueden llamar En horarios de emergencia Al 89 80 90 05 Y andas al colegio Oiga Pasando un súper Pasando un súper Y andas al colegio Allí es el norte Pasando un colegio Pasando un semáforo Fácil Hay una casa de dos pisos Hay una casa de dos pisos Por ahí también Ahí van bien Bueno Nos vamos a una pausa Y venimos a cometer el programa Esta mañana de martes Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 06 91 2266 99 83 2266 99 84 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto com Punto ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 NIC Visita nuestro sitio web www.canal12.com.niv 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 ¡Gracias!